Otro revés para Alberto Fernández en la denominada causa Fabiola-Gate. La causa se queda en Comodoro Pi. Esto va a suceder, querido Pablo, en las próximas horas. Voy a contar el procedimiento. Después del pedido de la abogada Alberto Fernández para que la causa pase a San Isidro, el juez corrió vista, espero que el lenguaje legal sea el correcto, corrió vista primero a la querella y después al juez. La querella es Fabiola Yáñez, sus abogados, Mariana Gallego, de hecho va a estar aquí enseguida Mauricio D'Alessandro, que seguramente debe tener información. Pero el que debe decidir es el fiscal a mitad de semana. Y por lo que yo interpreto, el fiscal va a decir, la causa se queda en Comodoro Pi. Se lo quieren sacar a Ercolini de encima. Esa es la traducción política. Se lo quieren sacar al juez Ercolini de encima. No es una cuestión de jurisdicción meramente procesal o formal. No, 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 no. No lo quieren Ercolini. Dicen que Ercolini tiene animadversión con Alberto Fernández, que responde a intereses políticos contrarios al kirchnerismo, al peronismo. Por eso no es menor. Digo, le estoy dando contexto político a la importancia de un dato que podría ser meramente procesal. Desde el punto de vista de los intereses de Alberto Fernández es un revés. Es un revés fuerte. Porque algunos tenían la fantasía y hasta estaban seguros la semana pasada que esto sucedería. La causa ahora, yo creo que lo voy a decir, por una buena estrategia de la querella, diciendo esto empezó en 2016 en el barrio, en Puerto Madero, después en Belgrano. Esto es una continuidad de violencia física, de humillación, de terrorismo psicológico, etcétera, etcétera. Y es muy probable que por los pedidos de pruebas que ya está haciendo el fiscal Ramiro González, que de nuevo, que rápido están trabajando, la causa quede en Comodoro Pi. Y a propósito de que está trabajando muy rápido la fiscalía y el juez, ya están casi las fechas de las primeras testimoniales, como testigos, de las siguientes figuras. Camila, buenas noches. Vamos. Buenas noches, Luis. Bueno, el jueves que viene, a las 10 y media de la mañana, la primera en declarar será Alicia Barrios, la periodista, muy cercana, cubre mucho Vaticano. Ella estuvo en contacto con Fabiola durante los años de gestión y Fabiola expresó que ella sabía del vínculo que tenía con Alberto Fernández y de los golpes que había sufrido. Así que ella efectivamente será la primera en declarar, repito, el jueves que viene. Horas después, esto será a las 10 y media de la mañana, a las 12 del mediodía va a declarar la segunda persona y te diría uno de los testigos más claves, María Cantero, la exsecretaria de Alberto Fernández. Lo vamos a poner así, Pablo. Si yo fuera el fiscal, Dios libre a la justicia de que yo pueda ser fiscal, si yo fuera el fiscal, se ríe de Alessandro, si yo fuera el fiscal, la mayor cantidad de preguntas, una u otra, se la haría a María Cantero. ¿Estamos de acuerdo, no, Pablo? Es que hasta ahora, de todos los testigos y de las pruebas que incluso tiene Fabiola, de terceros que hayan podido conocer, interiorizarse en el detalle, en la gravedad de los acontecimientos... Incluida la foto, ¿no? Por eso, todos los mensajes, la foto, los detalles, los pormenores, es María Cantero. De todos, de todos. Digamos, porque hay constancia, porque todo, lo podría decir de otra manera, toda la evidencia del maltrato, de la violencia, del comportamiento continuo de Alberto Fernández, estaba en manos de María Cantero. Muy bien. Después, rápidamente, eran Daniel Rodríguez, Sofía Pachi, y atención porque esto se conecta con los nuevos chats que ya tenemos y que existen en el contexto de la causa. Vamos, Camila. Urgente. Bueno, Luis, nuevos chats entre Cantero y Fabiola. Estos son claves para entender cuál era el vínculo entre ellas, qué es lo que puede aportar el jueves que viene cuando camine los tribunales de Comodoro Pi y vaya a declarar en la fiscalía de Ramiro González. ¿Cuánto hablaban ellas? Esta es la pregunta. Cantero, feliz cumple, Fabi, este es su cumpleaños del 14 de julio del 2021. Te quiero un montón, le dice Cantero. Un poco antes, corregime, de que se conociera las fotos del Olivos Gate, de la fiesta de Olivos. Exacto, un mes antes. Es decir, un mes también del momento en el que Fabiola le manda las fotos de los golpes. Feliz cumple, Fabi, te quiero un montón, le dice Cantero. Si pedís tus deseos, tratá de que no me quede sin jefe, le dice Cantero a Fabiola. Fabiola le contesta con un extenso, ja, 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 ja. ¿Y eso qué revelaría? ¿Una relación de compinches, Camila, Pablo? De conocimiento. No de compinches, sino de haber tomado nota del enojo, la frustración, la situación de víctima en la que estaba Fabiola Yañez y lo que Cantero podía suponer que sentía Fabiola contra Alberto. Entiendo. Sí. Yo no lo vi nunca. Estos son nuevos estos chats. Yo no lo vi nunca. Nuevos chats. ¿Eh? Continuemos, por favor, Camila. Bueno, Fabiola Yañez, esto es el 21 de septiembre del 2021, o sea, después de que le envía las fotos de los golpes. Fíjense, esta parte de los chats, lo que revela Fabiola sobre lo que fueron los meses posteriores a los golpes, es que estaba tan mal que solo me la he pasado encerrada en el cuarto sola y durmiendo. Fíjense lo que le dice Cantero. Lo bueno de Santi, Cafiero, se está haciendo referencia a Santiago Cafiero, en Cancillería, es que Alberto va a querer viajar más seguido. Y Fabiola le dice, ja, 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 ojalá. Sí, le dice Cantero. Acá tenemos otro de dos días después. O sea, eso denotaría que hay muchas ganas de ver a su pareja, a su marido. Bueno, el presidente no tenía, digamos. Y pleno embarazo, ¿eh? Aunque sea ironía. Y en pleno embarazo. Pleno embarazo. Ah, es importante el contexto. Mirá, acá es justamente el momento, el día en el que se anuncia su embarazo. El 23 de septiembre, que es cuando la unidad médica presidencial saca el comunicado con que estaba cursando su décima semana de embarazo. Y Cantero le dice, felicitaciones, Fabi querida. Es decir, se entera por el comunicado. Digo, para entender que no había tanta confianza entonces. Felicitaciones, Fabi querida. Más vale que te cuides mucho, mucho. Le dice. Fabiola le contesta, gracias, María. Y ella le insiste, cuídate mucho, Fabi. Y sabés que lo que necesites, acá estoy. Pero la conversación continúa y ella habla de que lo que más le costaba era no tomar alcohol. Esto es del 16 de abril del 2022. Es decir, unos días, unos cinco días después de que nació Francisco, que nació el 11 de abril del 2022. Mirá vos. Acá vemos la extensión de los chats, ¿no? Cantero le dice, lo feliz que lo noté al jefe, porque lo vio en contexto de haber recién visto a su hijo, ¿no? Fabiola Yáñez, está recontento y se mete en todo. Me diría buenísimo. Pero Cantero le dice, como siempre, ojos revoleadores. Ojalá lo ponga bien y le dé paz y alegría. Falta que diga que lo parió él. Signos de exclamación. Upa. 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 Che, hablando de falta que diga que lo parió él. Yo acá tengo los pedidos de la Fiscalía, ¿no? Tengo en este papel los pedidos de la Fiscalía. De nuevo quiero volver a los parió él. Solicite a la Secretaría General de la Presidencia que informe de todos los viajes realizados por Fabiola Yáñez a la provincia de Misiones en el año 2021. Uno. Nómina del personal que integró su comitiva, las fechas de ida y regreso y las actividades de la agenda oficial. Deduzco. Necesita saber si lo que cuenta Fabiola se condice con las fechas que está pidiendo el fiscal. Tres. Miriam Yáñez Verdugo, exhorto internacional, progenitora de la denunciantes en autos. Exhorto internacional a fin de solicitarle, autorizar para recibirle declaración testimonial a la nombrada en el consulado argentino en Madrid de manera subsidiaria, si ello no se considera posible, plantea la posibilidad de realizarla en el consulado bajo la supervisión de las autoridades judiciales o fiscales españolas. Y acá voy a la última línea que me dan. Pide el legajo médico entero de fertilitis, se llama. Perdón mi ignorancia. Fertilitis sería el tratamiento... Fertilis. Es la clínica... Perdón, Fertilis. Exacto. ¿Qué es, una clínica? Es una clínica de fertilidad, de reproducción asistida, que queda en San Isidro y es la clínica en la que Alberto Fernández y Fabiola habrían hecho el tratamiento conjunto para que ella quede embarazada. ¿Y por qué pide eso? Perdón mi ignorancia. Hay varios motivos. El primero es que permitirá constatar cuándo es que Alberto Fernández se hace la intervención para... Esto es todo por el relato de Fabiola. Insisto, todavía no lo hemos constatado. La intervención para poder tener... Claro, para poder tener a Francisco, concretamente. Si eso fue... ¿Cuándo es que había sido? ¿Por qué? Porque para ayudar a determinar si Alberto Fernández sabía que Fabiola podía estar embarazada en el momento que le pegó los golpes entre el 11 y el 13 de abril. Claro, para ajustar la veracidad en tiempo y forma, ¿no? Pero además, uno de los espacios de violencia y de los hechos de violencia es la violencia reproductiva. Sí. Que además, me parece que va a ser un área específica que va a tener que determinar el fiscal y el juez, es hubo delito continuo de violencia reproductiva desde la instigación a un aborto hasta la decisión y las acciones compartidas, obligadas, no lo sé, para tener un bebé, para que quedara embarazada. Y el concepto de violencia reproductiva está dentro del contexto de violencia de género, ¿no? Entiendo yo. Sí, sí, sí. Perdón, ignorancia, ya lo pregunto porque no lo sé. Bueno, por eso, todo tiene una lógica y una coherencia indagar en ese aspecto. ¿Y qué más dicen estos nuevos chats que son tan reveladores, Camila? Mirá, acá tenemos otro que es del 13 de mayo del 2022. Cantero le dice, hola Fabi, una consulta. El otro día me dijiste que tomabas un antidepresivo para no tomar al Plax. ¿Te acordás el nombre? ¿Por qué este chat es relevante? Porque también muestra que Cantero estaba totalmente al tanto de las consecuencias psicológicas y psiquiátricas que tenía Fabiola Llanes por la violencia continuada de Alberto Fernández que ella denuncia, ¿no? Ella estaba al tanto de que Fabiola tomaba ciertos medicamentos que continúan al día de hoy por los reportes médicos que hemos visto. Es decir, que Cantero puede aportar mucho. 13 de mayo de 2022. Sí, había nacido hace un mes aproximadamente Francisco y esto es, bueno, después del momento más álgido de golpes que conocemos nosotros es en agosto del 2021, pero fíjate que esto tuvo su efecto, ¿no? Digo, los antidepresivos determinarán en la justicia cuándo se los empezó a tomar, pero ella misma ha declarado que los problemas, digamos, de salud mental comenzaron incluso en 2016, ni siquiera en la gestión de Alberto Fernández. Ahora, qué importante, Pablo, que son... Claro, porque uno ve... ¿Para qué cree la justicia los teléfonos de las personas? Qué importante... ¿Son un documento? Son documentos de contexto, de fechas, sobre el contenido. Recién lo hablaba... Envían fotos, documentos. Recién lo hablaba con los dos especialistas, una psiquiatra forense y un abogado penalista. Hoy la tecnología te permite reconstruir tiempo y lugar, ¿no? Muy, muy favorablemente. Y en circunstan... La violencia de género, que generalmente se da en circunstancias sin testigos, donde la mujer está doblemente vulnerable por eso mismo, la mujer o el hombre, pero generalmente la mujer, en estos casos la cantidad de pruebas con elementos de tiempo y lugar que reúne la causa hacen que sea doblemente obligada la celeridad, como está ocurriendo, para el fiscal y el juez, pero también porque hay como una avalancha de elementos probatorios que se van a... Y tienen que ver con la tecnología y tienen que ver con estos chats y también tienen que ver con la manera en que hoy dejamos huellas digitales de toda nuestra vida, Luis. Todo el tiempo dejamos huellas. Todo el tiempo. Hablando de dejar huellas, Larry, lo que me dijiste último, ¿lo tenemos ya o esperamos para ponernos? ¿Lo tenemos? Bueno, lo que van a ver ahora mismo, saluda a la mesa, Mauricio Alessandro, muy importante hablar con él hoy acá, Mariel Dilenarda, con mucha información sobre Fabiola y sobre todo lo que está pasando con esta y otras causas, Silvina Martínez, con mucha información judicial y de contexto sobre esta y otras causas. Esto acaba de suceder. Acaba de hablar Tamara Petinato, que entre otras cosas reveló que volvió a conversar con el expresidente Alberto Fernández después de la publicación del video donde Alberto Fernández la estaba grabando, filmando, hablando con ella, preguntándole... seduciendo... seduciendo. Sí. Mirá. ¿Vos notaste que había una intención de quedarse solo con vos? No, no, yo tenía un vínculo con él de confianza. No es que... De hecho, en el video se ve, no voy a negar que tenía un vínculo de confianza. Es como... Entonces me dijo, si tenés tiempo, quedate y almorzamos porque siempre almorzaba con alguien. Digo, no es que fue conmigo sola. ¿Vos hablaste después de la aparición del video, brevemente con él? Sí. ¿Puede ser que él te haya dicho contá la verdad, decir que no pasó nada? Sí, es que... Más que nada hablamos porque yo quería saber que estaba en el momento que estaba pasando porque no sabía ni qué video era. Cuando me lo muestra Leo que me lo mostraba, no lo escuchaba el sonido, no sabía qué era. Sí hablé, pero sí, me dijo contar la verdad. La verdad es esta. Pablo. Esta mujer, esta señora, es una anécdota. No tiene nada que ver con la causa de violencia de género contra Fabiola Yañez. Solo es un elemento que da contexto a una vida, mi abuela decía, vida licenciosa, a una falta de decoro, al comportamiento absolutamente repudiable, ético, moral de una primera magistratura. Todo el mundo sabía qué tipo de vida llevaba Alberto Fernández. Todo el mundo en Casa Rosada o sabía o suponía las paredes hablaban. Todos. El palacio del delito. Alberto Fernández. Es cierto lo que vos decís, pero esto también evidencia la humillación que denota, de la que se siente, la humillación que siente Fabiola Yañez y que quiere poner en el expediente. Perdón, se llame Tamara Petinato, se llame como se llame, de acuerdo, ¿no? Sí, podría ser también un problema marital, un problema de pareja. Eso no necesariamente hace que un hombre sea un golpeador después. No, no, por supuesto. Vos podés tener un problema de pareja, podés tener, eso puede generar una separación, un divorcio, un escándalo. No es el, a ver, por Dios, pongamos las cosas en contexto histórico, no es el primer presidente mujeriego que llevaba mujeres olivos. No, no, lo que pasa es que es en otro contexto. Ahí va, ahí va. Que te rompía la cabeza con el Ministerio de la Mujer. ¿Qué decía? Mirá, perdón, Pablo, quiero que te nomenes esto un segundo y después te, oye, el gobierno que decía, nosotros tenemos un Ministerio de la Mujer porque estamos contra la violencia de género y te vamos a solucionar la vida si vos sos atacada, abusada, mamita, a una sola mujer no le solucionan la vida, a una sola mujer. La confusión que generaban, llamaban al 144, o sea, más, por supuesto que se gastaron un montón de plata por eso, pero además generaron falsas expectativas sobre las víctimas. Usaron eso como mercancía política, lo usó Alberto Fernández. En la cornisa nosotros tenemos una línea de denuncias para empezar investigaciones, ya nos llamaron media docena de mujeres que dijeron, nosotros recurrimos al Ministerio de la Mujer, no, nos dieron pelota, yo todavía tengo que seguir trabajando en una empresa privada donde ya anuncié que soy atacada, maltratada, abusada porque no tengo otro trabajo y no me dieron pelota, ni en el Ministerio de Trabajo ni en el Ministerio de la Mujer. Ese es el problema, Pablo. Pero además, la falta de estatura moral y de ética para la investidura, esto parecerá algo trivial frente a la violencia de género, pero cuando se habla de la investidura presidencial, no es menor cuando hay que defender la investidura presidencial porque es una responsabilidad pública, no de un hombre común que aprovechó el poder con el el erotismo lo convirtió en perversión, ¿no? El erotismo del poder ahora se nota que lo convirtió en una perversión, no, no tuvo ni el mínimo de coro en respetar lo básico de la investidura presidencial. Y Luis, esto, ¿viste cómo cobran sentido algunas palabras? Hoy se viralizó, nosotros lo pasábamos hace un rato, aquel discurso donde él se jactaba de las ojeras, se jactaba de que madrugaba pensando en los argentinos. No, no, cada cosa que vos mirás para atrás lo hunde más. Mariel, ¿cómo está Alberto Fernández? ¿Qué información tenés? ¿Vos tenés buena información? Pregunté hoy, bueno, me dijeron va a seguir encerrado, va a seguir guardado, no tiene previsto por lo menos hasta que el juez lo llame salir de su casa. Quiero contarte algo breve a los dos respecto de cuál era la política que se llevaba adelante en el último tiempo además de viajar como dijo recién Camila. Tenía un director de un área muy puntual, el expresidente en Casa Rosada con 10 denuncias de mujeres que trabajaban bajo su área por acoso. Una de esas... Yo tengo el nombre pero hasta que no tenga la causa con Cami no lo menciono. Un director de un área importante del gobierno Alberto Fernández tenía... Tenía mala bebida me dijo alguien. ¿Pero tenía cuántas denuncias? 10 denuncias. Bueno, una de ellas estaba tan bien documentada que Vilma Ibarra no pudo mirar para otro lado y tuvieron que separarlo de ese lugar. Hizo una puesta en escena después el expresidente en el Museo del Bicentenario con todos los que trabajaban en su momento bajo ese hombre y con videos, con redes. Esto no se puede volver a repetir. O sea, como para cubrirse. Que si salía él tenía el video. Preguntame y con esto te cierro. ¿Dónde está trabajando esa persona ahora? ¿Dónde está trabajando esa persona ahora? En el Instituto Patria. Teléfono para Cristina, ¿no? Para Parril y para Cristina y para todos esos. Pero hablaba recién de un video donde decía miren mis ojeras. ¿A este te referías? A ver. Estoy gordo y estoy ojeroso. Estoy más gordo. Estoy más gordo porque como nos pasa a muchos de nosotros la angustia de este tiempo yo la canalizo comiendo dulces y eso hace mal. Me pasa. ¿Para qué les voy a mentir? ¿Y sabe por qué tengo estas ojeras? Porque amanezco a las 7 de la mañana y me duermo a las 12 de la noche y a las 1 de la mañana. Y lo hago feliz. Lo hago feliz. Lo hago encantado y estoy orgulloso de mis ojeras. Las ojeras me las causó cuidar a mi pueblo. ¡Qué mayor orgullo puedo tener! Ya con la palabra pueblo de remate ya es suficiente para mí. Ya es suficiente. Ya encima, encima. El pueblo. Alberto y el pueblo. Qué vergüenza sentiría ser uno de los que aplaude eso. Sí. Visto a la... Claro. Visto las revelaciones. Sí, y después vamos a ver todo... ¿Viste cómo saltan todos? No me toco. ¿Viste la mancha venenosa? No me toco. No, yo. Yo señor, no señor. Pues entonces alguien lo tiene. Mauricio Alessandro, buenas noches. Aplaudir tiene su beneficio siempre. ¿Cómo? Claro. Yo lo escuchaba recién a Pablo que decía qué vergüenza haber aplaudido. Los aplaudidores cobraban por aplaudir. Sí, está bien. Lo que tendrían que tener es vergüenza de lo que consiguieron gracias a ese aplauso. Sí, sí, totalmente. No, quizá algunos de ellos deben estar pensando aplaudir gratis. Habrá otros que no. Los que estaban acompañándolo seguramente el aplauso era absolutamente conveniente. Doctor Alessandro, me equivoco yo o por lo menos el fiscal primero le cree mucho en lo que cuenta y en lo que expresa Fabiola Yania en sus declaraciones. Lo escuchó cuatro horas. Fue el que más la escuchó. La fiscal de la UFEM y Ramiro González, el fiscal, fueron las que más la escucharon. La escuchó cuatro horas y fue exhaustivo en las preguntas. Fue muy exhaustivo. ¿Qué preguntó? ¿Se puede saber? Agarró las 174 páginas de chats y le fue preguntando uno por uno para poder hacer lo que bien dijo Pablo recién, establecer la vinculación entre tiempo, espacio y cada uno de los hechos que después constituyeron en el requerimiento fiscal. Ella tiene todo, me dijeron, doctor De Alessandro. Cuando vos preguntás ¿qué significa el documento? Que tiene mucho más documentos, pruebas, como que todo lo que va denunciando lo tiene absolutamente documentado. Esto es así. Un detalle sobre las 174 páginas que las empezó a pasar y Fabiola le dijo espere, espere, yo quiero leer cada una de las páginas. Eso llegó muchísimo. ¿Y por qué? Porque lo pidió porque cada vez que leía recordaba alguno de los hechos y podía explicarlo mejor. Por ejemplo, la patada ella había referido antes antes de ir a la declaración que se había visto en el piso con Alberto gritándole al lado en la oreja pero no podía precisar cómo ya había llegado a esa situación y era un hecho que no se podía determinar bien porque ella no lo lograba explicar. Cuando le explicaban decía no me acuerdo. Cuando vienen los chats de Cantero logra ubicar el día en que fue y cuándo fue y cómo fue el suceso que terminó en eso que fue justamente el día que salió a la luz la foto de la fiesta de Olivos. Ella también explica de otra manera en esa declaración. Ella dice que ella no fue la que organizó la fiesta que sus amigos algunos de sus amigos estaban en Olivos ese día trabajando en alguna refiere en qué que es algo vinculado a una... ¿Una qué? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Estaba trabajando en dónde? Estaban trabajando en Olivos sus amigos en algo que tenía que ver con un evento que tenían que realizar. Que fue Alberto dice ella el que organizó me había comprado un regalo la torta y la que organizó que vinieran los amigos. Luego ella no es que pone toda la responsabilidad en Alberto dice yo no la convoqué sin embargo se paró frente a mí mirándome y mirando a todo el público y dijo mi querida Fabiola organizó un brindis y no es verdad yo no lo había para mí eso fue muy ofensivo porque entiendo que él tenía que desembarazarse de un problema muy grave que tenía porque estaba la pandemia y por el decreto y porque había hecho la cuarentena y muchas cosas más y entiendo que la fiesta era una porquería pero no dudó eso que los hombres hacen habitualmente ponerse adelante del peligro los hombres caminan del lado dijo los hombres caminan del lado de la calle para poder sacar la espada y defender a la mujer y él lo primero que hizo es decir la culpa de todos lo tiene mi querida Fabiola y eso le valió reproches de Cristina después recuerdan que también le dijo sí, sí ahora doctor para asumir una defensa en el caso de Mariana Gallego ella tiene que saber se tiene que sentir segura con lo que va a defender en realidad no es una defensa es una querella esto no es una defensa técnicamente se llama bueno asumir la representación la representación tiene que estar segura y un caso de violencia de género con lesiones graves como volvió no sé si recaratuló pero como se está diciendo que tiene está caratulado así bueno lesiones doblemente agravadas por el vínculo y violencia de género yo acerca de eso le pregunté recién a la psiquiatra forense las lesiones psíquicas duraderas en el tiempo se pueden comprobar pericialmente como para catalogar de lesiones graves claro bueno eso sería el complemento mi pregunta cuando uno piensa lesiones graves piensa lesiones físicas que perduren o lesiones psíquicas claro que sí ahora yo digo uno tiene que estar seguro porque si hay una falsa denuncia o si es inventado o es difícil de probar yo supongo que los representantes legales dudan en tomar una causa ¿no? o no bueno lo que mostró Fabiola es prueba contundente mucha prueba contundente y además tiene una particularidad Fabiola en estos casos cuando se presentan las denuncias o la víctima va a denunciar tiene tendencia a exagerar no a exagerar vive una vida de sometimiento el día que puede hablar magnifica muchas de las cosas al revés de eso Fabiola se mantiene muy estrictamente en lo que en lo que sabe o en lo que percibe en un momento el fiscal ella dice cuando tuve el ojo negro no me dejaban salir porque claro una mujer mujer del presidente con un ojo negro todo el mundo le pregunta qué pasó y entonces el fiscal le dice a usted le prohibieron salir dando a entender la existencia de alguna privación ilegítima de la libertad como tiene que preguntar a usted le la quisieron mantener contra su voluntad y ella dice no mansita como estaba durante la simetría de poder que la tuvo totalmente sometida por eso no lo arreglamos y yo me quedé o sea refleja la existencia de la permanencia dentro de la casa para que no la vean pero no le atribuye a Alberto ninguna privación de la libertad por eso te puede quedar más simpática o menos simpática Fabiola Lallani pero hasta ahora vos lo que ves es que ella dice lo que sintió y lo que vio que pasaba en cambio cuando vos empezás a compararlo con la figura de Alberto Fernández ves por lo menos no una cara por lo menos dos caras las dos caras de Alberto Fernández Silvina Martínez contanos un poco como es esto si exacto mira acá nosotros tratamos de graficar esto las dos caras mira por un lado parece el Alberto bueno y por otro lado el Alberto malo el Alberto agresivo que hacía Alberto Fernández mientras sucedían los hechos de violencia que estaba denunciando que está denunciando Fabiola Lallani Fabiola denuncia que entre enero y julio del 2021 Alberto la habría agarrado del brazo provocándole lesiones es un documento eso lo dice ella mira que hacía en este mismo periodo particularmente el 8 de marzo del 2021 Alberto en el Día Internacional de la Mujer vamos a verlo mira escribí en Word la palabra femicidio te va a pasar lo mismo que te pasaba con derregular cuando uno escribe hoy femicidio aparece una viborita que dice está escribiendo una palabra que no existe no sé si la palabra existe o no existe lo que existen son los femicidios eso sí existe eso sí existe y a veces la realidad va mucho más rápido que la ortografía que la semántica va mucho más rápido o sea la había asamarreado a la mujer y con la mujer sentada en primera fila hablaba del femicidio y de la violencia de género fuerte eso vamos no es el único Alberto no es el único Alberto mira vamos al otro 11 de agosto del 2021 denuncia Fabiola que la había asamarreado y agarrado del cuello después de una discusión por unos mensajes que le mandó Alberto a una amiga de Fabiola sospechamos Sofía Pachi o alguna otra cercana a ellas ese mismo día mirá que hacía Alberto en esta sociedad debe existir un gen que nos mueva con mucha fuerza que es el gen de la solidaridad y ese gen de la solidaridad lo que nos hace es tener presente que cuando alguien padece debemos sacarlo del padecimiento de